Hola, ¿qué tal? Soy Arandana y hoy vamos a dar un paseo por la eShop de la Wii U antes de que cierre para poder ver todo lo que está por desaparecer muy pronto y para siempre. En febrero de este año, Nintendo anunció que el próximo año van a cerrar completamente la eShop de la 3DS y de la Wii U. Hablé un poco de esto en el video de la 3DS, que lo voy a dejar acá en caso no lo hayan visto, pero el punto es que hace pocos días anunciaron la fecha exacta del cierre. Lo van a estar cerrando el 27 de marzo del 2023. A partir de esa fecha ya no vas a poder comprar nada, ni juegos, ni DLC, ni contenido dentro de los juegos, tampoco vas a poder descargar demos, ni juegos free to play, nada. Y hace poco, en mayo, desapareció la opción de poder comprar con tarjeta de crédito o débito. Actualmente esa opción ya no existe, ya tenemos la fecha exacta. Entonces dije, ok, este es el momento de ver qué juegos están disponibles en esta eShop y pasar a comprarlos que realmente creo que voy a jugar, ya sea en un futuro cercano, para un directo, en un futuro lejano. No importa. Lo importante es tener estos juegos y que sean míos, porque es muy probable que muchos de estos juegos, en especial los de Game Boy Advance, por ejemplo, es probable que aparezcan en la Switch Online, bajo la suscripción de Switch Online, pero es una suscripción y nada en una suscripción es tuyo al 100%. A mí sí me gustaría tener muchos juegos que están disponibles aquí y que sean míos y puedo jugarlos cuando quiera, sin internet, sin conexión online, etcétera, etcétera. Así que bueno, este es nuestro momento. Y un pequeño paréntesis antes de que empiecen a poner comentarios como estos. Quiero que sepan que yo sé y la mayoría de gente viendo este video sabe perfectamente que podemos hackear la Wii U, podemos hackear las 3DS, podemos hackear todas las consolas que querramos y es muy fácil, es muy rápido, hay muchos tutoriales. Y gracias por preocuparse por nuestros bolsillos y que podamos conseguir juegos gratis. Pero hay gente como yo que preferimos conseguir un juego de manera legal. O sea, si podemos comprar un juego a su precio, lo vamos a hacer. Ya cuando la única manera legal de conseguir un juego es comprándolo usado a un precio ilógico, ok, ahí sí apoyo la piratería, apoyo completamente estos comentarios, pero si todavía hay una posibilidad de comprar un juego de manera legal, lo vamos a hacer. Hay muchos que lo vamos a hacer, así que bueno, respeten eso y listo. Cierro paréntesis. Ahora sí, vamos allá para comenzar con el tour de la eShop de la Wii U. Listo, ya tengo todo para comenzar con la exploración de la eShop. Siento como si fuera a hacer un directo, pero no. By the way, hago directos los martes, jueves y domingos a las 9 de la noche en twitch.tv slash tv doble arandana. Les dejo el link en la descripción y escrito por aquí en algún lugar para que puedan pasarse a saludar en algún momento. Y ahora sí, comencemos. Aquí estamos en la plaza de Miss y vamos a ir de frente a la Nintendo eShop. Aquí yo estoy con el gamepad. En caso me vean mirar abajo es porque bueno, aquí lo estoy usando. Y tenemos el jueguito de espera. Esto no había en la 3DS y bueno, hasta ahora no lo tenemos en la Switch. Era algo chévere, la verdad. Casi nunca logré alinear los tres, pero bueno, aunque sea intentaba y era divertido. Bueno, aquí estamos con la musiquita clásica. Y vamos a empezar en orden, creo, porque hay muchas cosas que ver. Obviamente no vamos a poder ver todo a profundidad porque holy shit, nos demoraríamos la vida entera. Pero bueno, comencemos en orden y después vamos a también ver lo del saldo. Les voy a enseñar cómo podemos agregar saldo. Y bueno, nada, comencemos con esto de acá que dice introducir código de descarga. Ok, esto les cuento que solo va a funcionar hasta agosto. Así como las tarjetas de crédito dejaron de funcionar en mayo, esto de los códigos de descarga, incluyendo las gift cards para añadir saldo, solo van a funcionar hasta agosto, si no me equivoco, el 29 de agosto. Así que bueno, ojo con eso. Luego tenemos clasificaciones y noticias. A ver, quiero ver lo de noticias porque hay notificaciones. Ok, se ha descontinuado el uso de tarjetas de crédito en los dispositivos. Lo que les acabo de decir. Y transferencia de datos de Wii a Wii U. Y bueno, eso creo que debí haberlo leído hace bastante. Y bueno, a ver, veamos lo de las clasificaciones. Es un poquito lento. En general no es el internet, es porque así es la Wii U. Es una consola de hace bastantes años, así que bueno, hay que darle paciencia. Ok, a ver, ¿cuáles son los grandes éxitos? Minish Cup, obviamente yo lo tengo comprado, como pueden ver acá. Porque yo este juego no lo jugué en Game Boy y no lo pude comprar original porque bueno, no hay. Lo tengo en japonés, pero obviamente no es lo mismo. Así que opté por comprarlo aquí en la Wii U, que era la mejor manera de jugarlo y obviamente la manera legal de jugarlo. Luego está el Wind Waker HD, que lo tengo en físico, por eso no lo tengo comprado. Pero créanme que he estado bastante tentada a comprarlo y en general a comprar todos los juegos de Zelda para tenerlos en la Wii U. Y como que poder tener mi Wii U con todos los juegos de Zelda posibles. No sé si lo vaya a hacer, todavía lo estoy pensando. Luego está Spirit Tracks, que también lo tengo en físico. No sé por qué tiene 4 o 5 estrellas, es buen juego. También está Super Mario RPG. Este juego yo no lo he jugado y me lo han recomendado bastante. Y actualmente no lo puedes jugar en ninguna plataforma. O sea, puedes jugarlo obviamente en Super Nintendo, puedes comprarlo usado, ¿no? Porque bueno, o nuevo, pero te va a costar 2 mil o 20 mil dólares, no sé cuánto estará. Pero bueno, esta es la mejor manera legal de jugarlo ahorita mismo. Dudo mucho que vaya a llegar a Switch. Hasta ahora no ha llegado y hace bastante tiempo que tenemos el Super NES en Switch y no está ahí. Y no creo que llegue, así que bueno. Pero quién sabe, por ahí que, o sea, hace poco lanzaron Earthbound, por ahí que lanzan Super Mario RPG. Pero si quieres tenerlo y asegurarte de que sea tuyo, este es el mejor lugar. Yo lo tengo aquí añadido a mi lista de deseos y lo voy a comprar de todas maneras antes de que cierre la eShop. Tenemos el Phantom Hourglass, también lo tengo en físico. Y aquí está Metroid Prime Trilogy, un juego que hace tiempo tengo añadido en mi lista. Que en verdad, no sé por qué no lo he comprado todavía, creo que tenía fe. Tengo hasta ahora fe que salga en Switch y probablemente sí va a salir en algún momento. Pero nada nos asegura, así que igual lo voy a comprar acá en el Wii U. Y bueno, lo busqué en Ebay porque quería comprarlo en físico y cuesta 100 dólares. Como que lo más barato era 100 dólares y estaba usado, o sea, ni siquiera es que estaba en excelente estado. Así que dije, no hay forma, ya fue, no lo quiero físico. Y lo voy a comprar acá y lo voy a usar de ejemplo para añadir saldo y comprarlo. Luego tenemos Zelda Twilight Princess, mi juego favorito. Y la versión HD es una joya, o sea, si pueden jugarlo, juéguenlo. A mí me costó mucho más que esto, pero bueno, obviamente lo tengo en físico. Luego está el Majora's Mask a 10 dólares. En verdad, la versión de Majora's Mask y de Ocarina of Time de la Wii U no es que sea muy buena, la verdad. Pero sí quise comprarlo por cosa de tener todos los juegos de Zelda acá. Por eso que les digo que en verdad me gustaría comprar los otros juegos también porque quiero tenerlos todos acá. Luego está el Metroid Fusion, creo que se dice. Lo tengo comprado también. El Ocarina of Time lo tengo comprado también. Paper Mario ya lo podemos jugar en Switch Online. Dark Tales Remastered, no sé si está en Switch, me suena que sí, lo he visto en Steam. Así que bueno, ninguna urgencia por ahí. Super Mario Advance 4 es Super Mario Bros. 3, que bueno, es un gran juego. No lo siento urgente porque lo tengo en un montón de lugares. Tengo el Super Mario Bros. 3, pero no el Advance. Metroid Zero Mission sí lo tengo en mi lista de deseos y lo voy a comprar. El Donkey Kong 64 no estoy segura, pero probablemente también lo compré. Super Mario 64 no, ese ya lo tengo en el All Stars, en el 3D All Stars. Mario Party 2 lo dejaría pasar. Super Mario 64, bueno, lo tengo en original en mi Nintendo DS. Mario Kart 64, el Rhythm Heaven. Y bueno, eso es todo. Ese es el top 20 de grandes éxitos recientes. Ojo, vamos a ver qué otras clasificaciones hay. Está todos los grandes éxitos. O sea, esto cuenta absolutamente todos los juegos, no solo los recientes. Y eso que esos recientes no eran muy recientes. Pero bueno, y aquí tenemos el Wind Waker HD. Bueno, ah, Minecraft. ¡Minecraft! Obviamente, Minecraft es como que lo más vendido de lo más vendido. Super Mario 64. La mayoría de juegos en verdad son de Virtual Console. Aquí está el Earthbound, que hace poco lo han lanzado en Switch. Yo lo tengo comprado en 3DS, así que no lo voy a comprar acá. El Super Metroid, ese lo tengo en el Mini NES. Así que tampoco tengo urgencia de tenerlo. O sea, para mí, tengo que tenerlo de alguna manera que no requiera online. O sea, ese juego yo sé que lo puedo jugar perfectamente en Switch Online. Pero siempre que hay alguna manera de jugarlo sin tener internet, yo me quedo tranquila. Bueno, igual con Super Mario Bros, el Ocarina. Bueno, en fin, acá ya hay juegos que fueron porteados a la Switch porque son muy buenos juegos y muy poca gente los jugó en su momento. A Link to the Past, Zelda, Metroid Prime Trilogy de nuevo. Y bueno, también el Splatoon, que es un gran juego y empezó en la Wii U y ahora ya está por salir el 3. A ver, vamos a ver qué más hay en la página principal. Ya, el DLC de Breath of the Wild, Splatoon. Luego tenemos Nintendo Selects, Mario Kart y novedades. A ver, vamos a ver, Nintendo Selects. Tenemos el Wind Waker HD. Tenemos Kirby Triple Deluxe, que es de 3DS. Mario Luis Dream Team, también de 3DS. Nintendo Land. Todos estos son los juegos que salieron en físico, que tenían esa etiqueta de Nintendo Selects y que eran un poquito más baratos. Costaban 20 dólares. Así que todos estos juegos están aquí también. Incluso está el de dos juegos que en verdad son de Wii. Y también son Nintendo Selects y están en esta categoría. El único que me compraría de aquí es el Super Mario Galaxy 2, porque no lo tengo. No lo tengo en físico. Y bueno, el 1 sí lo tengo en físico y el 1 también está en la 3D All Stars. Entonces, bueno, el 2 lamentablemente no lo sacaron en la 3D All Stars. Así que lo voy a comprar aquí. Lo tengo en mi lista de deseos. Así que creo que es la mejor manera de jugarlo. Obviamente de manera legal. A ver, ¿qué más tenemos? El Mario Kart. Bueno, todos conocemos Mario Kart 8, creo. Está en la Switch. A ver, ¿qué hay en novedades? Porque no sé qué novedad podría haber en el 2022 para la Wii U, pero veamos. Ok, parece que sí hay juegos relativamente nuevos. A ver, vamos a ver si sale cuando fueron subidos. Este juego, Path of Time a $5.59. Ah, ok. LOL. Lo han lanzado el 21 de abril de este año. ¡Qué sad! ¡Qué sad! O sea, me da pena porque han subido este juego. O sea, por más que no es que se vea un juegazo. No, Goti. Lo han subido como que ya sabiendo que la eShop iba a cerrar. No entiendo qué sentido tiene. Bueno, supongo que deben pensar como que, ok, es mejor que nada, ¿no? O sea, hay que subirlo ya si vendemos chévere, si no vendemos F. A ver, ¿qué más? ¿Qué más puede estar acá? Capitán U, Stormfront, Seasonal Assistant, ya. Juegos indies, me imagino, ¿no? Espero que estén en Steam. Espero que estén en otras plataformas porque si solo están aquí, van a morir para siempre. Y es triste que un juego muera. Así que espero que estos juegos hayan llegado también a otras plataformas para que se puedan preservar. Eso es todo en cuanto a novedades. Todos juegos bastante baratos y probablemente indies. A ver, juegos de Mario. Obviamente eso es lo primero que vamos a encontrar bajo categorías. Mario vs. Donkey Kong. Este está en Virtual Console. Super Mario 64. Mario Party 2. O sea, casi todos los primeros juegos que nos enseñan de Mario son prácticamente de Virtual Console. El Paper Mario que salió para Wii U. Este juego es chévere de Nintendo DS. El Mario Strikers de Wii. El Super Mario 64, bueno, pues ya lo tengo en físico. Mario Sports Mix. ¿No sabía que existía este juego? Debe haber sido bueno. La gente le gustan los juegos de Mario de deportes. Super Paper Mario de Wii. Mini Mario y Friends Amiibo Challenge. Este es gratis. Ojo que las descargas gratuitas tampoco se van a poder hacer después de que cierre la eShop. Oh, Mario Party DDS. Juegazo. Lo tengo, lo tengo en físico. Mario Super Slugger. Super Mario Advance. Bueno, ya lo vimos. El Mario Galaxy que, bueno, que por suerte está en el 3D All Stars. Mario Tennis Ultra Smash. New Super Mario Bros. U y Super Luigi. Este es chévere. Por suerte también lo tenemos en Switch. Por eso no me lo he comprado acá y en su momento no lo jugué. El Mario Tennis. Mario Luigi Partners in Time. Este juego es chévere. También entiendo de ese. El New Super Mario Bros. Este juego es increíble. O sea, es uno de mis Super Mario Bros. favoritos. Es de Nintendo DS. Y bueno, puede ser por el feeling. Pero a mí me encanta. El Mario Kart de DS es increíble. Y en verdad, poder jugar juegos de DS aquí es chévere. Yoshi's Island. Ese es lindo. También lo tengo en físico. Bueno, ahí hay Super Smash. Lo paso rápido solamente para que lo puedan ver. A ver, juegos de Pokémon. Aquí sí no hay mucho porque para Wii uno salió mucho de Pokémon. Pero, bueno, ya tenemos Pokémon Snap de Nintendo 64. Tenemos los Pokémon Ranger de Nintendo DS. A mí nunca me gustaron estos juegos, ni los Mystery Dungeon, ni los Pokémon Ranger. Pero están aquí, en la Virtual Console de Nintendo DS. Están esos. Están los de Wii. Que, bueno, solo tenemos este de aquí, creo. El Pokken Tournament, que también está en... Está, ¿no? Sí, sí está en Switch. Yo lo odié, lo odié. Pokémon Pinball y Pokémon Rumble U. Eso es en cuanto a Pokémon. En verdad, no hay mucho. Y aquí está lo mejorcito. The Alien of Zelda. The Alien of Zelda, en primer lugar, tenemos el Breath of the Wild, obviamente. Majora's Mask. Spirit Tracks. Skyward Sword. Phantom Hourglass. Twilight Princess HD. Ocarina of Time. Hyrule Warriors. Minish Cup. A Link to the Past. Wind Waker HD. Adventure of Link. Y el primer Zelda. O sea, tenemos gran parte de los juegos. Creo que la Wii U es donde más juegos de Zelda se pueden jugar. Holy shit. A ver, aquí están las franquicias principales. Mario, Pokémon, Zelda y Kirby. Vamos a ver qué tenemos de Kirby. Tenemos el Canvas Course de DS. Juegazo. El Epic Yarn de Wii. El Mass Attack de DS. Hay demasiados juegos de Kirby en DS. Así que aquí están todos. El Squeak Squad también. El Rainbow Course. Holy shit. Hay muchos, muchos juegos de Kirby en esta plataforma también. De Sonic. Yo no soy nada fan de Sonic, pero veamos por si acá hay alguien de Sonic. Ah, ok. Solo hay estos tres juegos. Algo es algo. Juegos de Lego. Juegos de estudios independientes. Debe ser esto. A ver qué hay. Sí. Fast Racing Nioh. Steam World Dig. Este sí es un buen juego y está en oferta. 1.99. Nano Assault. Affordable Space Adventures. Severed. Tokitori. Axiom Verge. Algunos ya están en Switch. Gunman Clyde. Este es un juegazo. Yo lo tengo en Switch. Hay muchos juegos que actualmente están en otras plataformas. Sería cuestión de averiguar cuáles están solo aquí. A ver si vale la pena comprar alguno que no esté en ningún otro lugar. ¿No? Y a ver qué más tenemos aquí. Virtual Console. Esto es creo que lo que más pena da que se va a perder. Porque hay muchos de estos juegos que no van a llegar a Nintendo Switch Online. Por ejemplo están todos los de Turbo Graphics 16. Que la verdad que no tengo idea cuáles de estos juegos eran buenos. Porque yo ni siquiera nunca he visto un Turbo Graphics. Ni siquiera sé cómo es. No estaba viva y nunca he jugado a ninguno de estos juegos. Así que si alguien sabe si alguno de estos es bueno y lo recomienda para descargarlo. Que realmente sea bueno. Pónganlo en los comentarios para aprovechar y comprarlos. No están muy caros. Están 6 dólares. También hay juegos de Wii. Y bueno. Después vamos a ver un poquito más a profundidad los juegos de Virtual Console. Por ahora hay que ver qué otras categorías hay. Los más vendidos. Vesiones de prueba. Juegos con contenido descargable. Juegos en oferta. No creo que haya muchos. Pero hay que ver rápidamente. Ah bueno ya. Ok. Juegos descargables de Wii U. No está mal. Estos juegos son buenos. Los de Steamworks. Hello Kitty. Juegazo. El juego que vimos. Indie. Bueno. Hay varias cositas. Monster Hunter 3 Ultimate a 7.99. ¿Qué más tenemos? Exclusión de Nintendo. Para niños. A buen precio. Plataformas. Ya siento que ya todo esto es un poco repetitivo. Vamos a encontrar lo mismo. Pero esto es importante. Aquí tenemos las 6 consolas. Que podemos encontrar en el Virtual Console. Así que bueno. Los juegos de NES y Super NES. No me preocuparía tanto por verlos. Porque bueno. Al menos en mi caso. La NES y la Super NES. Yo ya los tengo en su versión mini. Y bueno. Muchos de esos juegos también ya los tengo comprados en 3D. Entonces como que no me voy a comprar nada de NES. Aparte que está en Switch Online. Y hay muchísimos juegos en Switch Online. No están todos. Pero creo que los que me interesan. Si los puedo jugar en Switch Online. Y los que me interesan mucho. Ya los tengo en mi NES Mini. O sea los de Zelda prácticamente. Y los de Mario. Y comprados en mi 3DS. Bueno en fin. Lo que importa aquí es Game Boy Advance. Game Boy Advance. Sabemos que va a salir en Nintendo Switch Online. Eventualmente. Pero así me dijeran que sale mañana. Yo prefiero comprar los juegos que realmente quiero jugar. En este caso los de Metroid. O sea que me voy a comprar el Zero Mission. Así. No me importa si mañana sale en Switch Online. Yo quiero tener el Zero Mission. Lo quiero tener como que conmigo. Para tenerlo para siempre digamos. Así que si alguno de estos juegos. Tú lo quieres tener para siempre. Como por ejemplo el Golden Sun. Que creo que es un RPG muy importante para muchas personas. Este es el momento de comprarlo para tenerlo. Y no tener que depender de una suscripción. Hay muchísimos juegos. No podemos estar hablando de cada uno. Pero vamos a ver la segunda página también. Lo paso súper rápido. Ojalá que todos puedan llegar a la Nintendo Switch Online. De verdad que espero que sí. Pero yo prefiero asegurarme. Igual con los de Nintendo 64. Igual con los de DDS. Igual con los de Wii. Así que si hay algún juego de DDS. Que se mueran por jugar. O que quieran tener en sus Wii U. Vean qué juegos están aquí disponibles. Estos juegos de Zelda. Por ejemplo estos dos primeros. En físico cada vez suben más de precio. Así que esta es la mejor manera. Ese Metroid Prime Hunters. También lo quiero. En fin. Acá ya tenemos juegos sueltos. Como que Minecraft. Shovel Knight. Te va recomendando cosas. Incluso te recomienda la Switch. Y ver todos. No tengo idea qué es. Pero me imagino que aún más categorías. Que puedes encontrar. Ah ya. Ok. Es ver todos los juegos en general. Ya no vamos a ver. Eso es demasiado. Hay Snake. Holy shit. Ok. Eso no lo había visto nunca. Bueno. Y hemos visto toda la página de inicio. Obviamente no he podido entrar absolutamente a todo. Porque nos demoraríamos demasiado. Y siento que ya el video se está haciendo bastante largo. Y todavía falta ver lo del saldo. Así que vamos de frente a eso. Como pueden ver. Ahí sale que tengo 12 dólares con un céntimo. Y si quisiera añadir fondos. ¿Cómo es que lo hacemos? A ver. Les voy a enseñar. Pones añadir fondos. Obviamente. Y aquí la única opción que te da. Como ya no se puede lo de la tarjeta de crédito. La única opción que te da es tarjeta Nintendo eShop. Esta opción también va a desaparecer en agosto. Desaparece el 29 de agosto. Así que ojo con eso. Si quieres agregar saldo. Tienes que hacerlo hasta el 29 de agosto. De esta manera. Pero si me preguntan. Que después de agosto hasta marzo. Que la eShop sigue abierta. ¿Cómo puedo comprar juegos? Si los juegos van a seguir ahí. Sí. Y sí puedes comprarlos. Porque hay otra manera. De agregar saldo. A través de la Nintendo Switch. O de tu navegador. Con tu cuenta de Nintendo. Así que les voy a enseñar. Cómo hacer eso ahorita mismo. En tu navegador. Entras a la página de Nintendo. A la página principal. O el sitio oficial de Nintendo. Y vas a entrar. Vas a iniciar sesión. A tu cuenta. Si no tienes una cuenta. Te puedes crear una cuenta. Y ojo. Que no necesitas tener un Nintendo Switch. Para crearte una de estas cuentas. Lo puedes hacer desde tu navegador. ¿Por qué digo esto? Porque la cuenta de Nintendo. Se introdujo recién por la Nintendo Switch. Antes de eso no existía. O sea. La cuenta de Nintendo. Que teníamos antes. En 3DS. Y en Wii U. Que se llamaba la Nintendo Network ID. Es otra. Lo que vamos a hacer ahora. Es fusionar ambas. Para que compartan los fondos. Para que el saldo sea el mismo. Así que. Bueno. Yo ya la tengo fusionada. Pero les voy a enseñar cómo hacerlo. Así que. Te creas tu cuenta. O inicias sesión. Luego de eso. Vienes a ajustes. Y aquí. Vamos a ver cuentas. Que tenemos enlazadas. Yo ya. Acá tengo enlazado. Nintendo Network. Que es lo que les comentaba. Que era la cuenta de Nintendo. Que tenías en 3DS. En Wii U. Facebook. Google. Twitter. Etcétera. Entonces. Si quieres agregar. Si quieres linkear una cuenta. Pones aquí. Editar. Y simplemente. Agregas la cuenta. Que quieres. Que quieres enlazar. Yo ya tengo estas enlazadas. No las voy a desenlazar. Pero básicamente. Es seguir los pasos. Que te salen. Y es súper fácil. Una vez que ya hayas enlazado. Tu cuenta. De Nintendo. Con tu Nintendo Network. Y que básicamente. Sean lo mismo. Van a compartir fondos. Entonces. Una vez que vayas. A Shop Menu. O bueno. Menú de compras. Te va a abrir esta página. Y como pueden ver. Tengo 12 dólares. Con un céntimo. Lo mismo. Que en la Wii U. Y si yo ahorita. Entro a mi Switch. Y entro a la eShop. De mi Switch. Y entro a fondos. También me va a salir. 12.1. Y ahorita. Si yo abro mi 3DS. Y decido redimir una de estas tarjetas. De regalo. Y mi 3DS. También me va a salir en mi Switch. Y bueno. Creo que ya entendieron. Lo que quiero decir. El punto. Es que. Desde aquí. Aquí mismo. En el navegador. Puedo añadir fondos. Así que. Vamos a hacerlo. Voy a añadir lo que necesito. Para comprar. Metroid Prime Trilogy. Que son 20 dólares. Entonces. Vamos a añadir fondos. Voy a poner mi password. Que bueno. Ya está acá guardada. Así que. Es rápido. Y me va a dar diferentes opciones. Acá me da la opción. De tarjeta de crédito. O sea. Que nuevamente. Puedo usar mi tarjeta de crédito. Sin ningún problema. Tenemos la eShopCard. Que es la opción. Que todavía tenemos. También en la Wii U. Hasta el 29 de agosto. Y tenemos Paypal. Que yo tengo mi cuenta. Linkeada de Paypal. Y es lo que siempre uso. Así que. Vamos a agregar 10 dólares. Porque esa es la opción que nos da. Y después de eso. Me voy a quedar con 22 dólares. Excelente. Así que añado los fondos. Y listo. Ya tengo mis 22 dólares. Así que bueno. Ahora vamos de vuelta a la Wii U. A ver si se actualizó. Y si todo está en orden. Y puedo comprar mi Prime Trilogy. Y ya listo. Ya salen 22 dólares. Con un céntimo. Ya tengo el saldo que acabamos de actualizar. En el navegador. Esto repito. Se puede hacer hasta. Marzo del 2023. Hasta el 27 de marzo del 2023. Así que ahora. Ya puedo comprar mi Metroid Prime Trilogy. Ya tengo el saldo que necesito. Vamos a ver mi lista de deseados. Y debería estar por aquí nomás. ¿Dónde está? Aquí está. 20 dólares. 19.99. Se demora bastantito. Pobrecito mi Wii Ucito. Ir a la pantalla de compra. Seguir. Listo. 19 dólares. Ahí está el tamañazo. Y me quedan después 2 dólares. Esos 2 dólares los puse, repito, en mi Switch. En mi 3DS. En donde yo quiera. Porque mis cuentas ya están enlazadas. Gracias. La descarga comenzará en breve. Blablabla. Continuar. Y listo. Como pueden ver. Ya estoy descargando el Metroid Prime Trilogy. Lo pude comprar sin ningún problema. Añadí el saldo desde el navegador. Con mi cuenta de Nintendo. Yo en verdad tengo muchos juegos que descargar. No solo de la Wii U. También de la 3DS. Muchos juegos que comprar. Pero creo que esta es la mejor manera de preservar un juego que realmente quieres tener contigo. Yo quiero tener conmigo para siempre el Metroid Prime. Así que mientras cuide mi Wii U. El juego lo voy a tener conmigo. Y no voy a necesitar internet para jugarlo ni nada. Así que estoy súper feliz por eso. Y bueno. Me gusta saber que tengo el juego. Y que cuando se me dé la gana. Aquí está para mí. Y cuando se me dé la gana de hacer un directo de él. Lo voy a poder hacer. Y ahora voy a volver para el otro lado. Ya estoy de vuelta aquí. En verdad nunca me fui. Todavía no he grabado lo que acaban de ver. Esa es la magia de la edición. Pero bueno. Súper grandanitos. Espero que les haya servido ese tour. Ya sea para comprar los juegos antes de que se acabe el tiempo. O para descargar los ROMs en caso quieran hacerlo. Ya depende de cada uno. Ahora sí. Eso ha sido todo para este video. Espero que les haya gustado mucho. Y como siempre. Dejo aquí los nombres de mis súper grandanitos Ultimate. Muchas gracias por todo su apoyo. Todos los meses. De verdad. Estoy demasiado agradecida con ustedes. Y si también quieres apoyar el canal. Puedes checar el botón de abajo que dice unirse. También dejar tu like o suscribirte. Si no lo has hecho. Esas cosas también me ayudan muchísimo. Y ya nos vemos en el próximo video. Chaofas.